José Manuel Bautista es profesor en la Universidad de Madrid, es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Queríamos hablar contigo un poco sobre la iniciativa que ha surgido desde la UCM y que has capitaneado tú, y que en principio fue idea tuya, sobre la utilización de los laboratorios para hacer test del coronavirus. Entonces me gustaría saber cómo surgió la iniciativa, cómo se ha desarrollado esa iniciativa y quiénes habéis estado implicados en ella. Inicialmente fue una propuesta que hice en Twitter e inmediatamente tuve mucho respaldo de muchos investigadores que como yo pensábamos que nuestros laboratorios podrían estar al servicio absolutamente de la sociedad para un caso de emergencia como era el diagnóstico. Porque sabíamos que no había suficiente capacidad para todos los casos que estaban llegando a los hospitales. Lo formamos gracias al apoyo directamente tanto de la base de científicos que había en nuestra universidad como de quienes nos gobiernan, tanto del rector como la vicerrectora de investigación. Entonces la universidad al unísono pudimos ponernos en marcha y formar una especie de red de laboratorios asociados unos a otros que permitía captar las muestras que nos llegasen y analizarlas completamente. Pusimos a punto la técnica de PCR, rápidamente nos pusimos en contacto con el Instituto de Salud Carlos III, que nos validaron las técnicas que pusimos a punto y son absolutamente fiables. Y participan laboratorios de todo tipo, de nuestra universidad y del campus de Moncloa. Participa un laboratorio muy importante porque es un laboratorio de bioseguridad que es absolutamente necesario, que es el laboratorio del Centro Bichabet. Llegamos a analizar unas 500-600 muestras diarias desde casi los primeros días y además en estos laboratorios estamos generando un cierto conocimiento de IMRD, de desarrollo de nuevas técnicas que nos permitan no solo validar y tener un control de calidad muy preciso de los resultados que obtenemos, sino generar nuevas técnicas que permitan el análisis con otras metodologías cuando es necesario. Os habéis centrado en el análisis de muestras que os han llegado desde las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. Me gustaría saber por qué decidisteis hacerlo así y qué resultados habéis tenido en esas residencias que han sido un foco de infección bastante importante. Hubo razones, yo creo, de sensibilidad y razones humanitarias en todo ello, porque entendíamos que sin un análisis de toda la población era una residencia que tenía más de 150 residentes y entonces veíamos que morirían todos si no se podía hacer una separación, digamos, lógica basada en el análisis. Así que fuimos a la residencia, se tomaron muestras de toda la residencia y eso permitió el aislamiento y separar, digamos, los focos activos de los residentes que todavía no estaban contagiados con el virus. No había ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento nadie que se estuviera encargando, digamos, de generar esa información para las residencias. Era un eslabón muy vulnerable y muy débil de la cadena de contagio y personas que estaban encerradas además y sometidas a un contagio tanto del personal posible que estuviera contagiado como de otros compañeros. Creo que fue acertado hacer esto porque de otra forma hubieran habido muchos más fallecidos en las residencias donde no se hicieron estos análisis. ¿Cuántos test habréis hecho aproximadamente en esta residencia? Pues 12.000 aproximadamente, que representa aproximadamente una cuarta parte de toda la población de residentes de la Comunidad de Madrid. Aunque se han ido incorporando a algún otro centro, seguimos siendo los que más análisis hacemos en residencia, según tengo entendido. ¿Qué test se deben hacer? ¿Qué test se podrían hacer a la población en general? ¿Y cómo en las diferentes fases actúan esos test? Es decir, en la fase de infección para saber que se tiene o no se tiene la enfermedad, para luego saber si esa enfermedad la hemos superado definitivamente y para saber la inmunización que pueda generar esa enfermedad, inclusive la inmunización que pueda tener la población, digamos, de una forma natural. Se puede analizar de dos formas. Un virus es un agente que infecta a una persona y, por tanto, esa persona reacciona reconociendo al virus y tratando de eliminarle. Por tanto, nosotros podemos analizar dos cosas. Una, el virus en sí mismo, si una persona tiene el virus, o si una persona ha reaccionado a ese virus. Entonces, la diferencia de los dos tipos de análisis que hay son los análisis, por así decirlo, de PCR, donde lo que detectas es el ácido nucleico, el RNA del virus, el virus en sí mismo. Y otra cosa es los análisis serológicos o inmunológicos, que lo que estás mirando es si una persona ha estado en contacto con el virus. Otro concepto que tenemos que tener claro es que un análisis, en un momento dado, es como una fotografía temporal. Si yo hago un análisis ahora mismo de una persona, de si existe el virus, por ejemplo, en su mucosa nasal, pues veo si tiene o no tiene el virus en este momento. Pero eso no quiere decir que mañana, si ha salido positivo, no se haya curado o haya negativizado, o viceversa, esa persona ha podido entrar en contagio, tenía una forma incipiente de la enfermedad y empieza a ser positivo. Es decir, que la importancia de un análisis la tiene en el tiempo en el que lo haces y en la inmediatez que das la respuesta para tomar una determinación. Entonces, digamos que en un caso de una epidemia es importante que los análisis se obtengan los resultados y al mismo tiempo, digamos, que haya como una especie de inmovilización de la fotografía que vayas a hacer. Y por eso el confinamiento ayuda a saber cómo es la fotografía. No es lo mismo, por ejemplo, que como se está diciendo que la población aproximadamente en Madrid se ha contagiado un 15% de la población ha tenido contacto con el virus, porque eso nos da idea de que el caos sanitario que hubo con el 15% fue muy grande, que si nos dijeran, bueno, ha sido un 50% de la población que ha estado en contacto con el virus, porque entonces sabemos que más de lo que hemos pasado no va a volver a pasar. Porque el pico que ha habido, digamos, de saturación en las UCI, no es lo mismo que haya ocurrido porque hemos estado en contacto un 15% que un 50% con el virus. En esto de la vacuna, ¿tienes una idea o podéis hacer una previsión de en cuánto tiempo podría haber disponible una vacuna o alguna cura efectiva? Yo creo que hay más de 60-80 grupos distintos fabricando vacunas en el mundo. Algunas las están probando ya, digamos, a nivel de seguridad, tanto en animales como en personas sanas, para ver si produce algún tipo de reacción inusual. Recomiende que se pare su desarrollo. Digamos que hay muchas estrategias al mismo tiempo, con lo cual esperaríamos que alguna funcionase. Una vez que se sepa que funcione, que necesita una serie de pruebas en humanos, requiere, aparte, otra cuestión, y es la fabricación para que se distribuya en toda la población. En África, en donde tú eres un especialista, porque has cooperado y has desarrollado allí proyectos de investigación y proyectos de cooperación científica, ¿cómo está siendo la incidencia? Y en un continente en donde tenemos urbes tan enormes y muchas veces tan caóticas, ¿crees que puede ser mucho más difícil que en el resto del planeta el control de la enfermedad? Por el momento no parece que tengamos muchas informaciones de que esté ocurriendo. Yo las informaciones que tengo es que es menor por ahora que aquí. Por ejemplo, en la zona del norte de Ghana, que es donde tengo contactos, me dicen que hay muy pocos casos. Tal como es la estructura sanitaria en África, yo creo que se puede tardar un poco en saber si realmente está teniendo la incidencia que tiene aquí o es menor. Posiblemente las condiciones que hay allí de población genéticamente sometida a muchos tipos de infecciones distintas, es decir, que han sido seleccionados por tener un sistema inmune bastante fuerte. Asimismo, con características geográficas como la mayor temperatura que puede favorecer la inactivación del virus más rápido, la mayor insolación en las zonas, parece que la transmisión no es tan abundante allí. La última iniciativa que habéis tomado ha sido la puesta en marcha de una campaña solidaria de microaportaciones por parte de la gente en general para poder seguir financiando todo esto. ¿Podrías contar un poco por qué es necesaria esa iniciativa y cómo se podría participar en ella? Bueno, sí, a través... Bueno, quiero decir que esta iniciativa, lo primero que hemos tenido, prácticamente solamente, digamos, nos financia los kits de PCR el Ministerio de Sanidad. El resto, es decir, los hisopos, los kits de extracción de RNA, todos los sistemas de desinfectación que hay que utilizar, los EPIs, el personal que trabaja voluntario, son científicos todos voluntarios, equipamiento, etcétera, no ha sido aportado por ninguna entidad como la Comunidad de Madrid o el gobierno, excepto los kits de PCR. Entonces, dicho esto, hemos tenido una ayuda enorme de personas que se han movilizado. Una de estas personas es una profesora de nuestra universidad, que es Celia Sánchez Ramos, y quiero hacer una mención especial, aunque también debo decir que en toda esta iniciativa participan aproximadamente unas 60 personas de una forma muy activa en todos los ámbitos, desde administrativos, que son muy complejos, hasta técnicos de todo tipo. Pero Celia Sánchez Ramos se ha dedicado a buscar financiación a través de varias fundaciones que han estado pagando todo el material que ha sido necesario de comprar para llevar esto a cabo. No tenemos ninguna financiación de otras fuentes. Y es mucho dinero. Hemos consumido pues unas 300.000 euros en todo el material que ha sido necesario. Todo eso proviene de esas fundaciones que nos lo han proporcionado a través de las gestiones que ha hecho Celia Sánchez Ramos. Y hemos visto que necesitamos la aportación del público porque realmente no entendemos instituciones públicas a las que estamos haciendo un servicio público porque lo hacemos realmente por los mayores, por la gente que está en las residencias, por tratar de... Pues no entendemos cómo nadie nos ha preguntado si necesitábamos aportaciones directas y hasta la fecha podemos decir que no hemos recibido financiación. Entonces hemos decidido a través de una micromecenazgo para que la gente que pueda aportar pues pueda aportar una ayuda a estas actividades que hacemos. Que todo este dinero obviamente va a ir cada euro que vaya va a ir a comprar un kit de algo o un hisopo para tomar una muestra o cualquier otra necesidad relacionada con la analítica que estamos haciendo para nada más que se va a utilizar. De repente nos hemos acostumbrado a convivir con los científicos en los informativos, en la parrilla de televisión, en los periódicos y que la opinión científica sea una opinión absolutamente cualificada que se tiene que... que está por encima de cualquier otra. ¿Crees que eso que era tan necesario socialmente, que era tan necesario la valoración de la ciencia y de las informaciones que pueda aportar la ciencia va a ser algo que vaya a quedarse? Es decir, a partir de ahora ¿crees que la sociedad y sobre todo digamos el mundo político y económico va a tener más en cuenta las aportaciones de los científicos o daremos un paso atrás una vez que hayamos resuelto el problema? Quizás lo que debe poner de manifiesto es que los científicos que a veces no se sabe muy bien lo que hacen están ahí detrás y me gustaría o esperaría que los políticos tuvieran más confianza en nosotros. Somos gente de acción muchos de nosotros. Lo hemos visto, nos hemos puesto, nos hemos arremangado y nos hemos puesto manos a la obra para hacer lo que sabíamos hacer y que aunque es básico es algo que está salvando vidas. Y yo creo sinceramente que la confianza que debe tener la sociedad y la política pues debería darnos un chance en el futuro de confiar en nosotros. Bueno, pues Cheva, como siempre es un placer hablar contigo y bueno, pues yo quería transmitir desde aquí la enhorabuena a esta y nuestro agradecimiento a esta iniciativa magnífica y que está dando estupendos resultados que habéis tomado vosotros y desde la Universidad Complutense de Madrid para, bueno, pues para colaborar en un momento tan difícil como el que estamos. Creo que la universidad está dando un ejemplo, la Universidad Complutense en concreto está dando un ejemplo de lo que debe ser el servicio a la sociedad de la universidad y de lo que debe ser la transferencia a la sociedad de los conocimientos y de las capacidades de la universidad y está demostrando la valía y la necesidad de esas universidades públicas que tenemos y de las que deberíamos sentirnos orgullosos y que debemos tener en cuenta y tenerlo en cuenta para el futuro para seguir apoyando y seguir apoyándolas económicamente, financieramente y saber que es uno de los elementos estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, gracias a vosotros por este interés porque además creo que es importante transmitir pues esto que hacemos dónde está la ciencia en España y lo que puede hacer por el país y por la sociedad y también pues reitero que me siento orgulloso de ser Complutense más que nunca porque todo el equipo que está trabajando en esto no soy yo de verdad es mucha gente que lo está haciendo con una devoción como he visto poco o sea que es un orgullo realmente sentirse estar trabajando en esta universidad. ¡Gracias!